Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana debuta Xavi Hernández como entrenador del Barcelona en el derbi catalán contra el español en el Camp Nou. Pues bien, hoy el entrenador del Barcelona en la rueda de prensa habló de varios temas, pero yo voy a destacar dos, dos cosas que dijo Xavi que me han llamado muchísimo la atención. La primera es el tema del orden. Xavi ha reconocido que tuvo que poner orden en la plantilla en el vestuario y eso significa que con Ronald no había orden. La segunda cosa que me llamó la atención fue cuando Xavi reconoció que le ha sorprendido bastante la calidad de esta plantilla mientras que Ronald nos contaba que es lo que hay, el famoso es lo que hay. Pues bien, está claro que con Ronald no íbamos a ninguna parte y que Xavi es el entrenador hedonio para nuestro querido Barcelona. Todo el mundo se está preguntando qué alineación pondrá mañana Xavi y también qué sistema. Pues todo indica que Xavi va a jugar mañana con el 4-3-3 con dos bombazos en la alineación. Atención, atención, la primera bomba de Xavi mañana en la alineación contra el español puede ser la titularidad del canterano Elías. Como sabemos, tenemos muchísimas bajas en la delantera y el canterano Elías está saliendo con el filial y mañana puede ser titular en el partido contra el español. El otro bombazo de Xavi mañana en la alineación podría ser también la titularidad de Nico González. El último partido que jugó Nico contra el Celta fue el mejor del centro del campo y mañana tiene muchas papeletas para volver a ser titular en el partido y en el derbi de mañana. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y Forza Xavi. Vamos a por todas mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.